Buenos días. En la presentación de hoy vamos a revisar algunos aspectos de la respuesta inmunitaria más relacionados con la inmunoterapia, concretamente con la inmunoterapia alergénica, ya que vamos a ver las reacciones de hipersensibilidad y, concretamente, las reacciones de hipersensibilidad asociadas con la sensibilización alérgica. En esta presentación veremos, de manera general, en qué consisten las reacciones de hipersensibilidad, la IgE como elemento básico dentro de la sensibilización alérgica y, luego, cuáles son las células efectoras que intervienen y algunos aspectos muy generales, muy básicos sobre las enfermedades alérgicas. La respuesta inmunitaria está orientada, como hemos visto, está orientada a la eliminación de los gérmenes, de microorganismos infecciosos, pero esto no se puede hacer a cualquier precio, sino que tiene que estar organizada de manera que se evite que se vaya a producir un daño asociado con la defensa frente a los gérmenes. Sin embargo, en algunas situaciones, esta respuesta inmunitaria va a ser perjudicial, de alguna manera. Y eso va a ocurrir cuando estas respuestas inmunitarias no estén controladas adecuadamente, cuando el target, cuando la diana que van a atacar no sea la adecuada, es decir, cuando ataquen a los elementos del propio organismo, o bien, bueno, pues cuando realmente estén atacando a elementos que no son patógenos, que no es necesario eliminar, es decir, a elementos del entorno que no suponen un riesgo para el organismo. En estas situaciones en las que se producen estas respuestas inmunes excesivas, o mal reguladas, o con una diana inadecuada, es cuando hablamos de reacciones de hipersensibilidad. Hipersensibilidad hace referencia a que, bueno, es una sensibilización excesiva, desmesurada. Las causas de estas enfermedades por hipersensibilidad, básicamente son de tres tipos. El más clásico y el que nos puede venir a todos a la cabeza de manera inmediata, de ataque al propio organismo, pues es la autoinmunidad. Son aquellas enfermedades en las cuales una respuesta inmune se dirige frente a los elementos del propio organismo y el ataque frente a estos elementos, pues produce una enfermedad. Me viene a la cabeza, por ejemplo, pues la diabetes, cuando la respuesta inmunitaria frente a las células beta del páncreas hace que se pierda la población que produce la insulina y aparece la diabetes. Sería un modelo básico de reacción autoinmune. La siguiente categoría, pues tendríamos ya una respuesta frente a gérmenes patógenos, gérmenes que nos producen una infección y que desencadenan una respuesta inmune desproporcionada que produce daño. Ahí tenemos, por ejemplo, pues la tuberculosis. En esa reacción, pues hay un daño de la respuesta inmune frente al parénquima pulmonar y se produce un daño permanente. Y hay muchos otros modelos en los cuales la respuesta inmune acaba siendo perjudicial. Y finalmente, pues tenemos un tipo peculiar de reacción de hipersensibilidad que es aquella en la que realmente la diana es una sustancia del ambiente que no es peligrosa, no produce ningún daño, ni es un patógeno, pero las características de la propia respuesta inmunitaria hacen que se desencadenen mecanismos que pueden llegar a producir daño. Y ese es el caso de la alergia. Es una reacción inmune frente a antígenos ambientales inocuos que está mediada por mecanismos que pueden producir daño. La alergia tiene una característica muy importante y es que, como veremos, pues afecta a una fracción muy importante de la población. Como un 20 o un 30% de las personas tienden a producir estas respuestas inmunitarias inadecuadas de alguna manera frente a antígenos inocuos del ambiente, se sensibilizan y se vuelven alérgicos. En esta tabla tenemos la clasificación de las reacciones de hipersensibilidad, la clasificación clásica de reacciones de hipersensibilidad que hicieron GEL y CUMS a principios de los años 60 y en la cual se distinguen cuatro reacciones de hipersensibilidad diferentes que podemos diferenciar por varias cosas. Ellos utilizaron como elemento clasificador el tipo de mecanismo inmunológico que media la reacción, pero también hay características diferenciales como, por ejemplo, el tiempo en el que aparece la reacción después de que se produzca el reconocimiento del antígeno. Entonces, según la clasificación de GEL y CUMS, tenemos cuatro tipos, el tipo 1, 2, 3 y 4. El tipo 1 es lo que llamamos reacción de hipersensibilidad inmediata porque se desencadena inmediatamente después de encontrar el antígeno y como mecanismo son reacciones mediadas por anticuerpos de tipo IgE. La IgE es el marcador básico, es la condición sine qua non, se tiene que producir una reacción de hipersensibilidad inmediata. Estas reacciones de hipersensibilidad inmediata producen la alergia, producen las enfermedades alérgicas propiamente dichas. Las de tipo 2 y tipo 3 están mediadas por anticuerpos y lo que las diferencia es la situación en la que se reconoce el antígeno. En las de tipo 2 son antígenos de los tejidos y en la de tipo 3 realmente son antígenos solubles que junto con los anticuerpos forman complejos muy grandes que se depositan y producen enfermedad. Ahí tendríamos enfermedades autoinmunes como, por ejemplo, las trombopenias autoinmunes o en el caso de las de tipo 3 una enfermedad muy característica que es el lupus eritematoso sistémico que aquellos que habéis visto la serie de House conocéis muy bien. En las reacciones de tipo 4 tenemos reacciones de hipersensibilidad mediadas por células, mediadas por linfocitos. Aquí los elementos que van a mediar la reacción son linfocitos T y se va a producir una reacción inflamatoria en los tejidos que va a actuar a bastante largo plazo, va a tener una gran tendencia a cronificarse. Un modelo clásico de reacciones de tipo 4 es la dermatitis de contacto, un antígeno que nos llega a la piel, induce una reacción inflamatoria mediada por linfocitos y ya tenemos ahí una reacción inflamatoria de la piel que va a durar mucho tiempo. Bien, centrándonos en la hipersensibilidad de tipo 1 que es la que nos interesa en esta presentación sobre alergia, como os decía, una característica básica es que es tremendamente frecuente, como el 20 o el 30% de la población y es tremendamente frecuente porque es bastante común que las personas respondan frente a antígenos produciendo anticuerpos de tipo IgE. Si disponemos de anticuerpos IgE frente a los antígenos, frente al antígeno del ambiente, cuando lo encontremos se puede producir esta reacción de hipersensibilidad inmediata. De hecho, se denomina hipersensibilidad inmediata porque, como os decía, encontramos el antígeno y la reacción se desencadena en el plazo de minutos. Es interesante que normalmente, después de la reacción, cuando desaparece el antígeno, pues en el plazo de pocos minutos, también pocas horas, desaparecen completamente las manifestaciones de la reacción de hipersensibilidad. Es interesante, de todos modos, que en algunos pacientes, en algunas personas, siguen una segunda oleada de reacción con un mecanismo totalmente diferente de la fase inicial, de esta fase desencadenada por la IgE, que es la reacción de tipo tardío, la reacción tardía. Esta reacción tardía, que aparece, ya os digo, en algunos pacientes solamente, está detrás de la cronificación de las lesiones que tienen los pacientes alérgicos. Por ejemplo, en el hecho de que algunos pacientes alérgicos sean asmáticos, porque la reacción tardía hace que su vía aérea esté dañada, dañada a más largo plazo, no se le llega a recuperar del todo, y eso hace que tengan tendencia a desarrollar crisis de asma cada vez que encuentran el antígeno. Es importante también que tengáis en cuenta otro concepto, que es el concepto de la atopia. Seguro que habéis oído hablar de personas o pacientes atópicos, y ese concepto de atopia, igual que el concepto de alergia, debe hacer referencia únicamente a la sensibilización de los pacientes mediada por la IgE y a estas reacciones de hipersensibilidad inmediata. En el caso de la atopia, lo que tenemos es una tendencia, es una tendencia a desarrollar estas respuestas mediadas por la IgE y, por lo tanto, una tendencia a volverse alérgicos. Como sabéis, esta tendencia, esta atopia, es una condición hereditaria, es una condición heredada, esa tendencia a producir IgE, pues se hereda, y son niños que nacen de padres atópicos y que heredan esa condición de atópicos, esa tendencia a producir IgE. ¿De acuerdo? Como veíamos en algún momento, esta producción de IgE va a depender de los linfocitos B y esos linfocitos B van a producir IgE porque los linfocitos T colaboradores, de tipo TH2, como veis en esta figura, les inducen el cambio de isotipo. Eran células productoras de IgM, pero de repente se vuelven células productoras de IgE. Esa IgE es producida por estos linfocitos que han hecho el cambio de isotipo. Esa IgE se queda soluble en el plasma. Esa IgE alcanza lo que llamamos células efectoras, células efectoras, y la recubre. La recubre porque esas células efectoras tienen receptores de muy alta afinidad para la IgE. Esas células efectoras que son los mastocitos de los tejidos, los vasófilos de la sangre, se quedan recubiertos de anticuerpos IgE. ¿Qué ocurre? Que cuando se encuentran con el antígeno, la IgE se une al antígeno y eso produce la activación de estas células efectoras. Esas células efectoras liberan mediadores de la alergia y esos mediadores de la alergia son los que van a producir toda la sintomatología de la alergia. La rinitis, el asma, la urticaria, etc. En esta figura está representada lo que llamamos la marcha alérgica, que para nosotros es muy importante. Como os decía, la atopia es una condición heredada. Esa tendencia a producir anticuerpos IgE se hereda. Y se hereda y da lugar a un patrón muy característico. Incluso hay gente que dice que antes del nacimiento ya estamos manifestando esa atopia, ya esa tendencia a producir IgE. Y que los niños atópicos cuando nacen, si analizamos la sangre del cordón, encontramos niveles de IgE elevados. Eso está muy discutido. Pero lo que sí es cierto es que estos niños atópicos en los primeros meses de vida suelen desarrollar alergias alimentarias. Suelen sensibilizarse con la leche de vaca, por ejemplo, con el huevo, y desarrollan estas alergias que pueden permanecer a lo largo de toda la vida. A continuación son niños que suelen desarrollar dermatitis atópica cuando ya son un poco más mayores. Durante el primer año de vida, más o menos, empiezan ya a manifestar estas atopias y pueden ser graves. Y posteriormente, incluso, pueden desarrollar cuadros de asma cuando son niños ya más crecidos. Lo último que se suele desarrollar en esta marcha atópica, porque es algo progresivo, que va apareciendo a lo largo de la vida, pues es la rinitis alérgica. En esta secuencia. Con lo cual, una persona que tiene la desgracia de desarrollar todo esto y no revertirlo espontáneamente, pues se convierte en un atópico alérgico a muchas cosas, con un sumatorio de muchas de estas manifestaciones de la atopia. Bien, ¿qué elementos intervienen? Esto lo vamos a ver de una manera muy rápida, sin pararnos mucho. Bueno, el básico, el elemento básico, como decía, es la IgE, anticuerpos de tipo IgE. De hecho, bueno, es interesante que la IgE es un tipo de inmunoglobulina muy, muy, muy bajito en la sangre y de hecho, como los atópicos tienen tendencia a desarrollar respuestas mediadas por IgE, una cosa característica es que en su sangre encontramos niveles elevados de anticuerpos de IgE, de niveles de IgE total. Para que se produzca la IgE son necesarias citoquinas del tipo TH2, la colaboración de linfocitos T del tipo TH2, como veíamos, y, bueno, pues aquí vamos a tener una carga genética muy importante, como os decía, en que se desarrollen esos TH2 que hagan que los B, que los linfocitos B, produzcan IgE. Luego, las células efectoras. Como os comentaba, tenemos los mastocitos de los tejidos, los basófilos de la sangre, todos se recubren de anticuerpos IgE, y luego otras células peor entendidas, que son los eosinófilos de la sangre. Tienen un papel importante, pero no del todo bien aclarado hasta el momento. Tenemos mastocitos en los tejidos, basófilos en la sangre y eosinófilos en la sangre que van a acudir a estos tejidos inflamados por las reacciones alérgicas. Bien, en la activación de los mastocitos, como os decía, bueno, pues tenemos unas células recubiertas por IgE, aparece el antígeno, por ejemplo, imaginaos, pues, un paciente sensibilizado a pólenes, tiene sus mastocitos recubiertos por anticuerpos IgE frente a los antígenos del pólen, y en la época de polinización inhala las partículas de pólen, los granos de pólen, y esas proteínas del pólen, solubles, llegan hasta estos mastocitos, se unen a los anticuerpos de tipo IgE y activan al mastocito. El mastocito responde inmediatamente liberando el contenido de su citoplasma, porque son células llenas de gránulos, y en esos gránulos tienen sustancias tremendamente activas, con una gran actividad biológica. Esas sustancias que hay acumuladas que se liberan de manera inmediata, pues, son las que van a inducir esta respuesta, y esta reacción que vamos a visualizar. Como veis en esta figura, pues, a la izquierda tendríamos una célula en reposo, que, bueno, está llena de gránulos, y a la derecha, la misma célula, después de activarse, como veis, se ha quedado vacía, porque ha liberado todo el contenido de esos gránulos al medio de esta celular. El componente más característico de los gránulos, seguro que lo conocéis, porque es la histamina. En humanos, al menos, es la histamina. Como sabéis, la histamina es un potente mediador de reacciones alérgicas, y, de hecho, un tratamiento habitual sintomático de la alergia son los anti-histamínicos. Y, bueno, aquí tenéis representado, pues, digamos, diversos efectos de estos mediadores. Existen varios tipos de mediadores. Además de estos mediadores que están preformados, estas células efectoras, los mastocitos, son capaces de producir nuevos mediadores, de producir, pues, mediadores a partir de los lípidos de su membrana que también van a actuar, ¿no?, y van a contribuir a la reacción. Entonces, bueno, pues tenemos, por ejemplo, la histamina, como de los que hay preformados y más abundantes, y luego, de estos que se sintetizan, pues tenemos, por ejemplo, las prostaglandinas o los leucotrienos. Si lo pensáis un momento, seguro que alguien recuerda qué papel tienen los leucotrienos en los pacientes alérgicos. En los pacientes alérgicos, una de las reacciones más severas y más problemáticas puede ser una reacción asmática. Como sabéis, uno de los tratamientos del asma, pues no es un antihistamílico, los antihistamílicos se utilizan para la piel. En el asma utilizamos los antileucotrienos, ¿de acuerdo? Del Montelucast, el Singulair u otros fármacos de esa familia, porque los leucotrienos sí son un mediador muy importante de las reacciones asmáticas. ¿De acuerdo? Células efectoras sintetizan leucotrienos cuando encuentran el alergeno y esos leucotrienos contribuyen a la reacción asmática. Luego tenemos otro tipo de respuestas en otros órganos, a nivel intestinal, que puede haber diarrea y vómitos, etc., en una reacción alérgica. Y luego, otros tipos de mediadores que intervienen en otros momentos de la reacción. Bien, ¿qué vamos a visualizar en los pacientes? Pues bueno, un modelo clásico es lo que ocurre a nivel de la piel cuando administramos un alergeno a un paciente sensibilizado. Es lo que habitualmente en la clínica denominamos la prueba cutánea o skin prick test. Ahí lo que va a ocurrir es que inyectamos a nivel de la piel un alérgeno. En esa piel, como es un paciente alérgico, hay mastocitos sensibilizados, recubiertos de IgE específica, y la unión del alérgeno a la IgE que recubre los mastocitos los activa. Liberan mediadores, sobre todo histamina, y esa histamina tiene un efecto inmediato sobre los vasos sanguíneos, se dilatan, y entonces la piel se pone roja, y las células del endotelio de ese vaso se contraen y dejan salir líquido, y ese líquido, o sea agua que está saliendo de los capilares, de los vasos sanguíneos finitos, hace que la piel se deimatice, se hinche, y eso es lo que da lugar a esa reacción dual que podéis ver aquí, en la cual tenemos una zona eritematosa, una zona roja, y en el centro una zona endurecida, un abón, el abón representa esta salida de líquido de la sangre inducida por los mediadores de los mastocitos. Aquí tenéis todo el repertorio de sensibilizaciones que puede tener un paciente alérgico, cuando le hacemos la prueba cutánea con un montón de alérgenos. Este sería un atópico sensibilizado a múltiples alérgenos. Por lo tanto, la reacción que encontramos en los pacientes cuando desarrollan una urticaria mediada por la IgE, pues tiene este formato de abón, de eritema y abón. Eso es lo que es una lesión urticarial en un paciente alérgico. Y más a largo plazo, quizás, por esas reacciones tardías, podríamos incluso tener un eczema, un eczema atópico, una dermatitis atópica, que puede seguir, puede asociarse a estas reacciones inmediatas. Las reacciones urticariales clínicamente son de dos tipos, pueden ser agudas o crónicas, según duren más o menos de seis meses. Y bueno, pues es importante que tengáis en cuenta que no siempre son alérgicas. Es decir, las urticarias no es común que tengan que ser tratadas de manera específica frente a un alérgeno. De hecho, con frecuencia suelen ser no alérgicas. Son tremendamente frecuentes en la población y, bueno, están mediadas por histamina. O sea, normalmente, el tratamiento de una urticaria suele pasar por los antihistamínicos u otros tratamientos, pero también dirigidos a un tratamiento sintomático. Bueno, aquí tenéis las dos formas, la urticaria y el angiodema, que sería una forma de urticaria, una reacción urticaria más profunda. Y bueno, el asma. El asma es el otro tipo de reacción alérgica que veíamos. Como sabéis, el asma es un estrechamiento de la vía aérea, pero se define como estrechamiento reversible de la vía aérea. Si no es reversible, no es asma. Por ejemplo, una bronquitis crónica, un EPOC, no sería, obviamente, un asma. Es irreversible. Es una reacción que puede ser muy grave, eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, tenemos dos tipos. Tenemos una extrínseca y una intrínseca. Prácticamente son mitad y mitad. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en la extrínseca existe un factor desencadenante, normalmente una alergia, que es la que induce la crisis de asma, y en la intrínseca no se llega a reconocer ningún factor desencadenante, ningún alérgeno. Los signos cardinales de la alergia son estos tres, es decir, que la obstrucción de la vía aérea sea reversible, como os decía, que exista hiperreactividad bronquial, es decir, que esos bronquios estén inflamados y eso sea un factor, y ese es el factor que realmente desencadena la crisis, porque una persona normal que no hay inflamación, el mismo estímulo no desencadenaría una crisis. Y finalmente, el otro factor diferencial es la eosinofilia. En los asmáticos, pues suele haber una gran proliferación de eosinófilos que suelen infiltrar la vía aérea y contribuir a esta inflamación crónica. La forma extrínseca y la forma intrínseca tienen características diferenciales, ¿no? La extrínseca es la típica que suele afectar a niños dentro de esta marcha atópica que se sensibiliza frente a alérgenos y eso es lo que les produce su cuadro de asma, mientras que la intrínseca es más propia de adultos, obviamente sin un factor desencadenante y, bueno, pues que supone como la mitad de los casos. La rinitis alérgica, que es de sobra conocida por todos, pues es una forma de rinitis desencadenada por alérgenos, ¿no? En el caso de las rinitis alérgicas estacionales producidas por pólenes, con frecuencia oiréis hablar de la fiebre del heno, que es como se la conoce tradicionalmente y, bueno, pues es una forma de rinitis alérgica. Es la forma más frecuente de alergia respiratoria, obviamente. Habitualmente, a diferencia de lo que ocurre en el asma, aquí sí que suele ser un cuadro extrínseco, sí que suele ser producida por alérgenos ambientales y, bueno, pues digamos que es un target muy importante, una diana muy importante de todo lo que está relacionado con la farmacología de los alérgenos, incluyendo diagnósticos y tratamientos. Y luego tenemos un rango muy, muy amplio de otros alérgenos que no producen alergias respiratorias y que serían pues aquellos alérgenos asociados con reacciones de tipo anafiláctico y alergias específicas como la alergia a veneno de himenópteros, alergias alimentarias, alergias ocupacionales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como conclusión a este bloque, deberíamos quedarnos con la idea del hecho de que exista algo que definimos como atopia, que es una forma de alergia de carácter hereditario hasta cierto punto en la cual los pacientes se sensibilizan a alérgenos, teniendo en cuenta que luego hay otras formas de sensibilización no atópica en la cual no tiene por qué haber una base hereditaria, por ejemplo, en el caso de los medicamentos o del veneno de himenópteros no tienen por qué ser pacientes atópicos, en el caso de la respiratoria sí, habitualmente. Luego tenemos manifestaciones clínicas en distintos órganos muy importantes, en la piel, los pulmones, la nariz, cuando en la reacción es generalizada hablamos de anafilaxia, las otras alergias que tenéis que ubicar perfectamente en paralelo con las alergias respiratorias, alergenos respiratorios, otros tipos de alergenos y bueno, pues es importante que tengáis en la cabeza que cuando hablamos de alergia debemos referirnos a reacciones de hipersensibilidad inmediata. No deberíamos hablar de alergias cuando hablamos de la alergia al níquel o de la enfermedad celíaca, etcétera, etcétera. Y eso es todo, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!